Cerca de 100 pobladores de San Bartolomé a Tlauca, en Tenango del Valle, bloquearon este jueves la carretera Tenango del Valle-Tenancingo para pedir un panteón. Los inconformes piden a la Administración Municipal la construcción de un nuevo panteón en el paraje Camino Viejo a San Pedro, el cual fue solicitado desde el mes de octubre de 2020. Una petición que ya se le viene haciendo desde más antes con tiempo y no hay solución respecto al panteón nuevo, porque en esta pandemia que hemos sufrido, me imagino que todo México ha sufrido pérdidas y nuestro panteón en este momento ya está actualmente saturado. Asimismo, señalaron que las autoridades locales durante el mes de diciembre ya habían visitado la zona destinada para el cementerio, día en el que se comprometieron a tramitar los permisos pertinentes para dicha construcción. Los integrantes del Comité Proconstrucción de San Bartolomé a Tlauca refieren que el ayuntamiento ha argumentado que no es un lugar propicio para construir el Campo Santo, según basado en un estudio realizado en días anteriores. Estamos desde el mes de septiembre y octubre, parece que en octubre le llevamos una solicitud, el grupo donde le estamos pidiendo que ustedes, como son las autoridades que pertenecemos de aquí para Tenango, son las autoridades quienes deben de tramitar todos los permisos. Sin embargo, los pobladores difieren sobre el estudio, pues desde el 2009 la Administración Municipal de ese entonces avaló la aprobación, la cual fue entregada al Comité Proconstrucción. Esta situación generó asentamiento vehicular de más de un kilómetro, por lo que elementos policiales y representantes del municipio acudieron para entablar diálogo y llegar a un acuerdo con los inconformes. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macriña Vázquez.